Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Y es que va a matar la tonta ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Y es que va a matar la tonta ¿Qué pasa contigo? Porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa ¿Qué pasa contigo? Porque un hombre le pago mal Ya no se debe sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción De una depresión Cuando ya llorando Yo comienzo a tomar Pero en la de cuando ya no sé Porque con otra vez está Pintiendo que pasa es buena Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kicking and screaming a big father Don't try to get your friends to come holla Holla Ey yo, I used to lay low I wasn't in the club, I was in my jail Until I realized you had a big fail So don't say okay but I'll say a big fail Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new decent and a new face Cause I'm the one I thought That's actually where we're really met Just touch your foot Pero si le ponen la canción Le da una depresión No, pero si le ponen la canción Llorando no comienza a llamar Pero la de cuando ya no sé Será porque con otra vez está Pintiendo que otra se puede más Ey yo, tell him the backboard He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max soar Puyo show pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro show pa' la mente No es que recuerdo no la atormenta Ya no le copia nada Su vez ya no haré nada Se le pone a disco y solo quiere perder Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se escuchan con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres les zumban Pero si le ponen la canción Era una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la de cuando ya no sé Será porque con otra vez está Pintiendo que otra se puede más Pero si le ponen Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero si le ponen la canción Será porque con otra vez está Pintiendo que otra se puede más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!